Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Aurora. Aurora. Aurora, voy a quitarle la máscara a avispa. Muchas gracias. Ustedes también donen, donen, por favor. Bueno, y todo, todo está listo para desenmascarar. ¡A la ganadora! De Quiero la Máscara, Peloton. Pero antes, antes de que le quitemos la máscara a avispa, quiero que el panel de investigadores me dé su apuesta final. ¡Viva Grito! ¡Juan Pazurita! ¡Raquel Vigorra! Vamos a descubrirlo en este momento, la parte favorita de Quiero la Máscara, que todos ganamos. ¡Brasito derecho! Empezamos a girar, así le hacemos a la avispa. ¡Buenas! ¡A la Máscara! ¡Buenas! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Son bárbaros! ¡Son bárbaros! Oigan, pero Luis es espectacular. ¡Es espectacular! Eres inconfundible, hermana, con ese cuerpazo y el sabor no finirá. Gracias. Tú sabes lo importante que es que todos los que estamos hoy aquí venimos a eso, venimos a invitar a toda la gente que está en su casa para que done y para que lleguemos a esa meta. Desde el primer teletón yo tuve la suerte de formar parte. Lo sé. Así que ahora te oí que es doble ahorita. En este momento cada peso que tú dones, City Banomex pone otro peso. Así que es momento ahorita. ¡Venga! En este momento sigamos construyendo milagros. Pero quiero recordar que el gran misterio de la noche es momento de descubrir de qué se trata. Por favor, si me haces el favor Rubén y tu compañero. Una, dos, tres. Es un cheque, señores y señores. FUD otorga el siguiente donativo a Fundación Teletón por 2 millones 250 mil pesos. ¡Ahí me vas! Este donativo se le da para ayudar a que más familias reciban rehabilitación en todos los centros Teletón del país. FUD de verdad siempre apoyando a las familias del Teletón. Pues sabe la importancia de cuidar a los demás. Muchas, muchas gracias FUD por este donativo y por siempre apoyar a todas las familias. Así como ofrecer productos ricos y prácticos como su jamón de pavo Virginia. FUD que tiene de verdad el más rico sabor y que todos disfrutamos en nuestros platillos favoritos. Vamos a darle un enorme aplauso a FUD, por favor. ¡Muchas gracias! Ahora vamos a regresar al foro para saber cómo nos fue con la dinámica de 2x1 de City Banamex. Por favor, muchas gracias a todos los que se sumaron a la causa de este día. Solo nos queda despedirnos con mucho cariño por esta ocasión. De verdad, yo soy Omar Chaparro y esto fue ¿Quién es la Máscara? ¡Teletón! ¡Gracias a Raquel Guarra! ¡Gracias a continuadores! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a Raquel!